La tienda es exclusivamente femenina, nos hemos encaminado a una mujer moderna, una mujer fashionista. Abrimos con marcas nacionales e internacionales también, como Desigual, como Soca, Espíritu, Oxxo, entre otras. Jennifer López, que entró innovando aquí en Colombia y aquí en Bucaramanga. Lo hermoso de visitar y lo bueno de visitar nuestra tienda es que estamos abiertos a una mujer elegante, pero también una mujer fashionista. Ahoritica la moda siempre da la vuelta y de pronto aquello que se usó en un tiempo, que veíamos las fotos en nuestras mamás y en nuestras abuelas, hoy lo vemos en tendencia, como son las mangas, las rotondas y los hombros al descubierto. Está muy, muy de moda. Entonces, Saron Boutique es eso, es moda, pero también es clase. Bueno, estamos ubicados en la carrera 11, número 6781, en el barrio La Victoria. Nuestro horario de atención es de 8 de la mañana a 12 del día y de 2 de la tarde hasta las 8 de la noche. Los sábados y domingo es horario extendido. Le hacemos la invitación a todas las mujeres de Bucaramanga que quieran verse hermosas y quieran llevar un outfit exclusivo, porque nuestra distinción está en la exclusividad. A Saron la hace diferente la exclusividad que tenemos para las clientas, para nuestras clientas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!